Hola, hola gamers, bienvenidos a un nuevo video para mi canal, obviamente, porque, bueno, voy a dejar las entreterías Hoy estamos en Pokémon, este, Perla, Harlock Estamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, realmente no he hecho nada, para que no he hecho nada Bien, 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 aunque debía ser algo seguramente, pero, esta Judith como siempre No me gusta mucho, ya saben que en el anterior episodio perdimos dos vidas, dos Pokémon Esta vez seguramente vamos a perder alguno más, vamos a ponerlo rápido, vamos a enfrentarnos a esta chica Algo no se enfrenta a mi, vamos a ver que en este juego Que me acaban de dar No, 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 no No se si realmente debía de venir aquí porque cuando jugué no me... Venga, ojalá tuviera el repel Mira, un Psyduck, bueno, no, 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 un Psyduck tampoco es que me guste, pero... Un Psyduck que está mejor que un Judo, ¿no? Aunque creo que él no puede aprender golpe a roca, entonces... No creo que no es por aquí definitivamente, pero... Tío, en serio, no podemos atrapar más Pokémon, no podemos hacer nada Voy a salir de aquí porque esto es una pérdida de tiempo No sé si realmente tengo que hacer algo aquí porque les digo, yo no me acuerdo de haber venido aquí cuando... Mira, Judo Te atrapé y nada más porque... Y no te atrapé aquí, yo sé Y encima lo peor es que en el anterior Me... Me salió... Me salió un matchup después de que me haya salido el Judo Eso sí fue creer Repel Bien, aunque ya no lo necesito Gracias Abra Abra, un Abra Un Cadabra hubiera estado bien Porque creo que no puedo tener un Alakazam Un Alakazam Perdón, es que se me pega la España Bueno El punto es que creo que no puedo tener un Alakazam Porque creo que es por intercambio y yo no puedo hacer intercambio Porque como saben, yo juego en el emulator Emulator Y pues realmente yo no puedo hacer intercambios Entonces... ¿Es por aquí? ¿Puede que sea por aquí? Es que no... Puede que sí, puede que no Espérenme No sé, es que no me acuerdo de nada Este juego ya lo jugué hace muchísimo Sí, sí, es por aquí No, combate no... Contra el equipo Un Gumper y un Subat Bien Bien, 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 bien Babel a... A los dos Porque... Bien Yo ya lo mato con... Mi Babel En serio No, 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 no Que Focus, ¿no? Ya muere ese Subat Vamos por ese grupo Disparo de mora, tío Este Pound Pound Bueno Lo hubieras podido empezar a hacer Enveragun Pero en lugar de... Este boy Pero bueno Pues sí, es posible, sí Si no les... Pues... Voy a estar usando el Turbo Si no les gusta Me... No, pero en serio O sea, yo creo que es como mi forma de jugar con el Turbo Porque sin el Turbo Esto se me hace Imposible Ay, no Lo siento, bro Pero no voy a entrar en los concursos Bro Mira, aún está Arley Ah, no, pero ya también Pero... Se me murió en Starly Mi vid Y mi video Puedo romper por aquí Oh, sí, 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 sí Aquí, por aquí tengo que seguir Por aquí tengo que seguir Sí, sí, sí Creo que sí Ya me acorde Rock Tomp Se lo voy a enseñar a... A Judo ya Pero claro Espérame, espérame Pokémon Es físico ese ataque Judo es físico o especial Físico, físico, físico Se lo enseño de una vez ya Bach Rock Tomp Moodsport, sí Perdón, pero sé que quizás se me muera el segundo episodio Pero yo soy feliz Pero yo soy feliz O sea, enseñándole Rock Tomp Es un poco más útil Además baja la velocidad Tiene una probabilidad De que baje la velocidad Pero ahora lo que yo me pregunto es ¿Para qué es la siguiente ruta? Un Sinks Podría sacar a Sinks Y evolucionarlo en un Luxe Ray Digo, en un Luxio primero, obviamente Pero... Pero... No Como que no Realmente siento que no estoy como para exigir tanto Pero... Venga, aquí no hay nada Aquí es para hacer surf o con la caña Fin de la discusión Negro Este... Creo que ya arreglé Espero El problema que hubo en el anterior video No No, no quieres luchar, bro No, no, no Video Estoy Va No me hagas este efecto Creo que no tiene ningún ataque tipo planta Bien Nivel 14 Y no quieres aprender Watergon O Hidrobomb ¿Te imaginas que aprendí Hidrobomba? El Best Starter, bro Te imaginas que aprendí Hidrobomba, bro Dos Pokémons, ocho vidas Al episodio cuatro Bueno, ahorita cinco Pero el anterior cuatro Se me hace muy exagerado Entonces lo que tenemos que hacer es Ir para acá Espero no tener que enfrentarme Volteate, bro Volteate, bro Este tiene ataque Este... Yo sí me acuerdo de este Tiene... Pokémon tipo planta Obvio Nivel siete Bro Sube el ataque El ataque especial Bueno, estás muerto, bro Ya está Cherubi Sacaría al otro Pero tiene una... Si tiene un ataque tipo planta No, no me lo juego Es que encima aún así me lo estoy jugando Con este, ¿sabes? ¿Cuánto voy de episodio? Nueve Diez minutos Toma Crítico 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 Despertar Bueno No está de mal Espera, ¿esta es nueva ruta? Creo que no, ¿verdad? No Tiene pinta de que no Ahora vamos a ver Vamos a... No No puedo capturar Gracias Dios No, aquí no puedo pasar No quiero combatir Crítico Con venganza No está mal Pero Tampoco Es como muy me Combate doble No No, bro Pero No, no, no No, me acabo de librar Me acabo de librar No, bro No Pachirizo y pachirizo Aguántalo Obviamente lo aguanta Focus 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 Al starter Crítico Lo matas Dime No Venganza Venganza No Venganza No, 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 no Mata al pachirizo Pero el otro No, le hice Encima Le hice lo que es más Oye, pues Es esta Sí, sí, sí Sí No, 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 no Oh, my love My darling I've hungered for your touch A long lonely time Picadura Estoy al borde de la muerte, bro Cura desgraciada Estoy Eh ¿Qué acaba de pasar, bro? ¿Alguien me lo puede explicar? Este Bueno Quiero que me expliquen lo que acaba de pasar Porque yo no lo acabo de entender Bro Dime que aquí pueda trabar 205, sí Pero claro, aquí No, bro Pero Oh, no Pero ella no quiere pelear Creo que era lo que me decía Salva a mi padre, negro Pero Aquí puede trapar Vamos, bro Uh Witzel Ahora que lo pienso no estarán bien Ya tengo uno de roca Digo de roca De Bueno Dos de agua Water Bueno, al menos él tiene water Wound, ¿sabes? Pec Creo que no lo mató Growl Encima me baja el ataque Que creo que es bien Al siguiente no lo mató Además me bajó el ataque Una vez, pero Bien ¿Cómo sabía que me iba a pasar esto? ¿Cómo lo sabía? Bueno Gracias, bro Voy a comprar Pokéballs Aunque ya no sé para qué Porque Ya perdí el Pokémon de ruta No, no, no A ver a qué, bro Encima me dan una Un árbol Ya no sé de qué, pero ¿Cómo sabía que me iba a pasar esto, bro? No No, bro Bro Déjame escapar Déjame escapar No No, por favor No, no, no Por favor Por favor Por favor No, no, no Aguántalo 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 Aguántalo, aguántalo, aguántalo Lo tienes que aguantar, es más Sí, sí, sí Vámonos, vámonos Tío, ¿qué es este capítulo? Se los quiero preguntar a todos ¿Qué es este capítulo? No, tío Lo bueno es que fue a curar Ah, bueno Venga Judith, Rock Tom y Pa' tu casa, bro Tipo bicho, bro Venga, gracias Solo espero que mi Judith pronto aprenda No me acuerdo a qué nivel aprendí a magnitud Bueno, o al menos ese Aprendí a magnitud en el rojo fuego No sé si aquí igual Venga, este me va a dar más experiencia que segunda evolución Bueno, no creo que suba de level ¿O sí? Qué buen servicio Rock Throw Bien, bien, bien Es físico, dime que es físico Es mejor que Rock Tom Son iguales No, no es más Es mejor Pero tacleada Te vas a ir Al carrer Y sin bajarme nada de vida, bro Por favor, que este no me cause también problemas Suba Bien Vamos a probar Rock Throw No, no me va a bajar más que un PS Entonces no me afecta Me bajo dos Adiós Venga YouTube Ya te estás empezando a ganar el puesto en el equipo, bro Aunque no tengo otra opción Aquí me da la miel para ponerla en En árboles que según para Aquí yo creo que no sale un Pokémon de ruta Entonces De rúcula Vamos a probarlo por si acaso, ¿no? Nunca está de más probar Yo creo que lo vamos a ir dejando hasta acá Sí, veamos Y quiteamos Y quiteamos ¡Gracias!